Siempre desde chiquito mi sueño fue como crear mi propia prótesis, ver los elementos que se utilizaban y las diversas estructuras que puede tener. Mi capacidad es física, por la cual tengo mi pie derecho más corto que el pie izquierdo. Desde los seis años estuve participando en lo que era la institución del ISRI, fue ahí donde me elaboraron mi primer prótesis y fue como una visión mía, ver como la formación que se le da a una prótesis. Quería crear mi propia prótesis, no depender de otras personas. Aquí la prótesis que utilizo actualmente me la realizaron aquí en la Facultad de Ortesis y Prótesis para el 2017. Y fue ahí donde dije yo, primero Dios, ya sea el otro año o el siguiente año, tengo que estar estudiando Ortesis y Prótesis. Y pues gracias a Dios estoy aquí. Casi siempre digamos por cuestiones así, cuando tenemos evaluación de marcha, siempre les digo, quiero participar yo. Por la cuestión de que quiero que vean el ejemplo. Uno tiende a como a ser más participativo y es donde uno tiende como a captar más ideas. ¿Cuál es el problema de mi padre? ¿Cuál es el problema de mi padre? ¿Cuál es el problema de mi padre? Digamos, no ponerle solo el compromiso a mi padre, quería ser un orgullo para ellos. Elaborando mis propias prótesis, ayudando a diversas personas. Si yo le realizo una prótesis a una persona que le falte un miembro y ponerle ejemplo, yo también utilizo una prótesis. Y estoy aquí elaborándote una pie. Ver que uno puede lograr las metas, puede tener esa visión de salir adelante y no, digamos, darse por vencido. Tenemos que romper esas barreras del no puedo y claro que sí puedes.